9 horas con 14 minutos de la mañana, seguimos en nuestro programa en vivo y en directo a través de la señal de Telerama. Vamos a comenzar nuestro segmento de noticias virales y hacemos un llamado también a todos ustedes que nos pueden enviar sus videos. Casualmente, de lo que ha sucedido el día de hoy, ¿qué ha pasado en su zona? ¿Cómo está su sector? ¿Sigue anegado de tanta agua? ¿Sigue complicado? ¿Ha podido salir de su casa? ¿Cómo se está transportando el día de hoy? Ahí está el teléfono en su pantalla, 096-9355-555. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Envíe o su video o también su comentario o testimonio, ¿qué le está sucediendo a esta hora de la mañana? Así es, Marcelito, y vamos a iniciar nuestro segmento de videos virales con noticias de delincuencia. Pero noticias de delincuencia que nos estremecen el alma, justamente por quiénes son estos delincuentes. En pleno centro de la ciudad, en las calles Pío Montúfar y Colón, varios carros se encontraban esperando a que el semáforo cambie de color a plena luz del día. Dos menores de edad, que al parecer no tienen más de 13 años, se acercan directamente a este carro de color azul. ¡Armados! Escuche bien, ¡armados! Estos delincuentes abren la puerta del conductor y lo amenazan para que les entreguen todo. Al momento que el semáforo cambió la luz verde, los carros solo rodearon a las víctimas y a los pillos. Y se fueron, además, había muchas personas alrededor y solo quedaron parados observando. Esta situación es realmente estremecedora. Mira tú, mira ese chiquillo, ¿cuántos años tendrá el más pequeño? Por Dios, 11 años el más pequeño. O sea, 13, máximo 13, 14 años el más alto. Qué triste. Pío Montúfar y Colón, súper casco comercial de Guayaquil. Mira, hay un pocotón de importadoras, la gente se... Hay mucho tránsito, mucho tráfico. Sin embargo, mira tú, mira tú lo que decimos siempre, Jackie, la gente se hace la loca. Niños de 11 años armados. Puedes creer, es una realidad. Ahí está el primero que apunta con el arma. Ahí está el más chiquitito abriendo la puerta para desvalijar a los conductores. Y, ojo, por el otro lado hay otro pequeño. Sí, son tres. Otro pequeño abriendo del otro lado. Son tres. Tres pequeños delincuentes. Qué fuerte ver estas imágenes y no poder hacer absolutamente nada. A ver, este es un lugar, como tú le decías, Mercito, bien comercial. Bastante gente alrededor. Harto tráfico. O sea, realmente no podemos tratar de ayudar en este tipo de casos. Son menores de edad. O sea, no creo que un menor de edad tenga la fuerza para poder, obviamente, ir en contra de adultos. Porque si todos se unen, se miran, se bajan del carro y van contra estos pequeños delincuentes, yo creo que sí los pueden capturar. O sea, realmente creo que también impacta un poco el tema de que la gente se queda parada mirando. Ni pita ni nada. Ya, ¿sabes qué? Es que frente a un arma la gente lo que hace es huir. Porque, ¿sabes qué? A ver, si es un niño, como estamos viendo, supuestamente se le escape un tiro. Lo más probable, porque son menores dentro de su desesperación por escapar, capaz que vaya disparando todo el mundo. Imagínate que dentro de su desesperación se ponen nerviosos. Y si un niño te mata, o sea, estos niños que son delincuentes, ¿verdad? Te mata. No tienen responsabilidad si son menores de 12 años, que es justo el tema que estábamos hablando. Ah, sí, ya lo estamos hablando. O sea, las leyes los amparan, no se toman las sanciones fuertes que deberían de tomarse. Hay que mandarlos, van a hacer un trámite con estos menores. Por eso es que actualmente el crimen organizado está utilizando y reclutando a los niños porque saben que ellos pueden robar. Son impunes. Y si los agarran, no pasa nada, porque así son las leyes en nuestro país. Ahora, vamos un poco también a hacer un llamado a la indiferencia con que mira la gente estos casos. O sea, y si usted es el que está siendo asaltado, ¿no le gustaría que alguien, más que sea, haga bulla? ¿Alguien se baja y les grita a los niños? Puede ser. En todo caso, lo importante es no ser indiferente, ser solidarios, empáticos, dentro de lo que las circunstancias lo permitan. No tampoco arriesgue su vida. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Le voy a hacer una pregunta a Jackie. Cuando usted va a una gasolinera, por ejemplo, Jackie, ¿verdad? Y usted va a poner gasolina. Usted está tranquila porque usted piensa que no va a pasar nada. Pero mire lo que sucedió. Porque para este caso, una cámara de seguridad de una gasolinera que está ubicada en el cantón Urdaneta, registraron a dos delincuentes que llegaron al sitio en moto. Se estacionan tranquilamente y se quedaron parados ahí, viendo unos segundos. Y muy tranquilamente, pues tranquilos los delincuentes, ¿no? Ahora, uno de ellos se acerca al trabajador y lo coge de reé, amenazándolo con un arma. Y una familia que se encontraba también en una moto, pues patita pa' que te tengo, salió huyendo. El pillo también se acercó a una camioneta y le robó todo mientras su cómplice abrió la caja donde se encontraba el dinero. Y se llevó todo, 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 todito. Sueltan al despachador luego y huyen como si nada en su vehículo. Mira tú, anda a poner gasolina y mira a todos lados porque no sabes si el que está poniendo gasolina en un moto te va a saltar o no. Bueno, le cuento, Marcelito, que yo sí en las gasolineras sí estoy mirando para todos lados porque frente a la situación que estamos viviendo y nosotros tenemos la información de primera mano para poderla entregar a los televidentes, que es lo que queremos que todos piensen. Nosotros mostramos estas imágenes para que usted cuando vaya a poner gasolina o haga lo que haga, haga lo que haga, esté alerta, esté alerta frente a cualquier persona que esté atrás suyo. Perdóneme, pero si a mí se me para una moto atrás mío y yo estoy en primera directa para salir volando aunque esté la manguera puesta. ¿Y si tienes, por ejemplo, si ya la bomba te está dando gasolina o te está dando luces? Puedes sacarla, puedes sacarla si sales a velocidad. Sí puede salir la manguera. Pero puedes, ojalá. Sí puede escapar en ese momento. Es que es válido. Sí, es válido. Yo sé que a lo mejor va a ser, te puedes regresar al otro día y decir que tú eres la persona pero te estás escapando de que te puedan asaltar. Ah, bueno, sí, hay que... Tienes que, son medidas de emergencia, o sea, ya no se puede hacer mal. Porque tú estás actuando también en defensa propia, prácticamente, entonces estás tratando de ser evitada del poder, porque no solamente te pueden robar, te pueden secuestrar. Suponte que digan, ¿sabes qué? Te apuntan y te dicen, vámonos, por favor. Claro, y utilizan tu vehículo, te dejan botado por ahí. O sea, tantas cosas que pueden suceder hoy en día. Hay que estar alerta, señoras y señores. Hay que estar pendiente de todo lo que pueda suceder. Sí, el problema, Jackie, es que, o sea, ya es en cualquier parte que te puede suceder. Esto, ya estamos jugando como que a la ruleta, ¿ya? O sea, el día de hoy voy a salir, no sé si me van a asaltar o no. A la ruleta. A la ruleta, es un juego de azar. Un juego de azar. Porque ya ahorita, y cada vez más, tenemos, cada vez más que pasa el tiempo y no se toman las medidas, tenemos más probabilidades de ser asaltados porque los delincuentes siguen subiendo. Así es, y ¿sabe lo que me causa también alarma en este momento? Que realmente yo digo, no puedo creer que esto esté sucediendo, es que nadie se pronuncia de nuestras autoridades, aunque sea para decirlo, estamos trabajando en poder acabar con la delincuencia. Es que no hay, no aparece nadie. O sea, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Yo creo que como ciudadanos todos queremos respuestas. Es que el problema, el problema es que la policía y las autoridades ya se han quedado cortas de personal, cortas de recursos. Si aparte de eso, o sea, los delincuentes ya van con mejores armas, tienen chalecos antibalas y aparte de eso, un aparato inmenso de este crimen organizado que los defiende en todos lados. Porque los tentáculos están hasta donde usted no se imagina. Así es, así es, y justamente de acuerdo al video que estábamos viendo recién, donde estos delincuentes están mirando, ojo, que eso es lo que hacen. Ellos empiezan a observar más o menos todo lo de alrededor para poder actuar. Como este, que es un caso de no creer. Escuche bien, nadie sospechó de este delincuente en el centro de Guayaquil. Al pie, imagínense, al pie de la gobernación de Guayas. Guayas, puede creer, podemos ver cómo este pillo estaba parado frente a la moto sin hacer nada, sin hacer nada más, lucía totalmente normal. Ahí está justamente en la imagen, se acerca la moto, está mirando de un lado para otro. Yo soy un ciudadano normal que simplemente me paré aquí, total, estoy aquí al pie de la gobernación y todo. Y en un momento se da cuenta de que había una cámara. Ahí está, ahí está justo cuando se da cuenta de la cámara. Y se va del lugar, pero escuche bien, segundos después regresa usando una gorra y se sube a la moto como si fuera de él. A ver. Mira la maniobra que hace ahí, ahí él ya hace algo, o sea, ya deja preparadita la moto para podérsela robar. Ya la deja lista. Se va para distraerse, pone la gorra porque ya se dio cuenta que hay camarita, regresa, se sube a la moto como si fuera de él, arranca y se va sin levantar sospechas porque esta moto es mía y nadie puede decir lo contrario mientras no esté el vuelo. Pero lo que este sujeto no sabe es que igual ya lo tienen registrado, saben cuál es el rostro de él. Ahora, lo que les quiero decir muchas veces, amigos televidentes, es que hay estas personas que tienen motos y que dicen, voy a bajarme cinco minutos, dos minutos, tres minutos aquí a la tienda, voy a comprar algo. Señores, no pueden dejar la moto así suelta. ¿Qué es lo que ellos utilizan? O llave maestra o simplemente un destornillador que con mucha fuerza, ahí él está utilizando la llave maestra. Miren ustedes, él oculta la llave maestra encima de la gorra, ¿verdad? Ok. Él se hace loco y esa gorra se la pone en la cabeza y ahí regresa porque ya sabe que la ha desactivado y que puede utilizarla con el switch, puede abrir el switch, le da arranca a la moto y gracias por la donación me voy con moto nueva. Qué locura que para estas personas que les roban las motos puedan entrar a algún lugar a lo mejor a comer o entregar un simple documento y cuando salgas no la tengas porque es tan fácil robárselas. Así es. Es muy fácil para estos delincuentes robarse estas motos. Las utilizan para robar, después las queman, es fácil robárselas y es fácil deshacerse también de la moto. Entonces, tenga cuidado, por favor. Así es que si tiene moto, déjela con cinco o seis candados, cadenas y por todos lados. Pero bueno, ahora vamos con un suceso que es súper preocupante. Pues en las vías de Novol y Pedro Cargo, un usuario captó a un sujeto que estaba sostenido de un tanquero. Miren ustedes esta imagen. ¡Ay, Dios! Miren ahí. El hombre araña, parece. Al ser un vehículo tan grande, obviamente es muy difícil que el conductor se pueda dar cuenta de lo que estaba pasando. En la parte de atrás, sobre todo, obviamente esta persona ni pesa, ¿no? En caso de que algún accidente suceda, por ejemplo, si el señor se cae del camión o algo por el estilo y al de atrás lo viene y lo atropella, el chofer de este tanquero se va preso y tendría que pagar encima una indemnización. Y solo por el hecho de no haberse dado cuenta de que alguien viene trepado en su tanquero. ¡Qué increíble! A veces digo, en serio, el ser humano, ¿qué tiene en su cabeza para llegar a pensar de que esa es una opción? O sea, no puedo creer que este ciudadano vaya y vaya colgado del tanquero. O sea, alguien lo tiene que haber parado en algún momento. Independiente de que sea una carretera, alguien tiene que dar alarma y llegue alguien a decirle que se baje. Pero no creo que cuánto tiempo va a estar ahí detrás del tanquero. ¿Cuánto recorrido? A ver. ¿Cómo es posible? A ver, suponte que no exista un semáforo o un disco pare. Por ejemplo, el camión va a pasar 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros y va a velocidad. Porque tiene que ir a máximo 70 kilómetros por hora. Entonces, igual, si tú te caes o te bajas a esa velocidad, te vas a lastimar. No digo que te bajas, te vas a lastimar. Y puede un carro venir atrás y por más que vengas lejos no alcanza a frenar. Lo vas arrollando. Pero es lógico. Es que yo no puedo creer que tiene en la cabeza esta gente. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A ver, en todo caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Simplemente que las personas no quieran aprovecharse, ¿verdad? Vamos a que mejor haga dedo, diga, señor, me puede llevar más adelantito. No tengo dinero para poder coger un transporte o no hay transporte en este momento. Pero pida permiso. No corra riesgos. Así es, Mercedes. Y de esta manera finalizamos con nuestro segmento de noticias virales. Por favor, hacemos un llamado a que esté alerta frente a cualquier situación. Y recuerde, envíenos los videos de su sector. ¿Qué está pasando en este momento? Envíelos vía WhatsApp, por favor. Sigue inundado. No puede llegar a su trabajo. ¿Qué pasa con los buses? ¿Qué pasa con la inundación en diferentes sectores? A lo mejor se inundó su hogar. Mande sus videitos, por favor, para poderlos compartir con la ciudadanía. Y también buscar la ayuda necesaria para todas las personas. Así es. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Esta es tu casa. Siga con nosotros. Ya volvemos.